Durante nuestra parada de seguridad, Flor y yo encontramos esta tortura. Estuvimos con ella un rato, hasta que nos guió a su alijo. Había encontrado un enorme cadáver de pez y se lo estaba zampando. Mientras la grababa comiendo, ella no paraba de mirar hacia arriba de forma sospechosa. Yo no me imaginaba en absoluto por qué estaba haciendo esto. Entonces la tortuga salió escopetada del mundo. Después me fui hacia Flor para preguntarle si quería que acabáramos la inmersión. Y lo que vi detrás de ella me dio un absoluto infarto. Pude relajarme un poco y conseguí grabar este plano de un tiburón de arrecife de más de dos metros. Esta bestia de la naturaleza había venido a comerse el pez y nosotros estábamos en su camino.